hola a todos bienvenidos en ustedes a mi canal en el vídeo de hoy les traigo un vídeo de decoración con un poquito de limpieza por supuesto vamos a estar dándole ese toque de otoño a mi casa porque es la temporada donde hay una variedad de colores tan bellos unos colores que traen verdaderamente bastante calidez a tu hogar así es que estas son todas las compras que tuve algunas cosas ya las tenía y algunas si las estuve comprando nuevas este año y bueno es el fin del verano y hay que empezar a pensar en cuáles serán los toques que darán a nuestra casa ese look y ese sentimiento otoñal así es que sin más preámbulos vamos a comenzar con el vídeo antes que comencemos voy a estarles hablando de la compañía rose forever new york y es una compañía que estuvo enviándome este este hermoso arreglo de flores estas flores no tienen los colores otoñales porque yo quería que fueran rositas el color rosa es uno de mis favoritos y siento que le dan bastante elegancia y mucha suavidad a cualquier lugar donde tú quieras poner estas flores ahora estas flores son de muy buena calidad que duran aproximadamente un año no necesita cuidado alguno este arreglo en específico me encanta porque es de cerámica la base es de cerámica las flores son bellísimas y cabe mencionar que la calidad de esta compañía con estas flores son realmente exquisitas elegantes ahorita tienen un especial de otoño les voy a dejar el enlace para que vayan directo si están interesados hay muchísimas más rosas y flores de donde escoger ahí les voy a estar dejando el enlace ahora sí vamos a comenzar con poner primero este hermoso arreglo que por lo regular lo cuelgo aquí donde ven este lo compré el año pasado en la tienda target y tienen uno similar por si están interesados aún en la tienda este es un dispensador de jabón que lo encontré en especial y no sé por qué estaba en especial si es totalmente el color ahora me encanta el color naranja es un color naranja pero quemado y le voy a estar colocando aquí el jabón que yo utilizo para lavarme las manos a veces cuando entro de la calle derechito a la cocina entonces hay que tener jabón a la mano para pues estarnos removiendo todos esos gérmenes y es mejor usar uno que sea especialmente para las manos que no sea tan abrasivo por supuesto que le vamos a estar dando una limpiadita para remover cualquier polvo o basurita que tenga esta superficie estoy colocando esta tablita que es ahora sí que nada más para estar portando como panecillos yo las utilizo para estar preparando los sándwiches de mis hijos no las utilizo para cortar para nada más ese tipo de cosas para que también no se dañen y como ven aquí estoy colocando una velita por si tengo ganas de sentirme como que con esa más calidez enciendo una velita y puse ahí en la estufa esa ollita que tengo que es en forma de calabaza que es bellísima la conseguí en home good y aún la tengo y ahí por lo regular pongo como naranjas naranjas pongo agua naranjas canela un poquito de clavos y eso hace un aromatizante natural riquísimo que ya les había mencionado anteriormente y como pueden ver este es un florero este negro es un florero este envase pero yo lo estoy utilizando para poner ahí mis cucharas las que utilizo del diario para cocinar o aquí en la cocina y se ve muy bonito no quiero estar haciendo tanto ruido visual voy a estar poniendo piezas aquí de decoración pero no son tantas piezas o también no son tantas piezas que me estorben a la hora de estar en mi cocina ahora sí que cocinando o haciéndolo de día a día en esta ocasión van a estar viendo que yo estoy agregando toques de madera porque la madera jamás pasará de moda no solamente es súper cálida y nos trae ese sentimiento de contacto con la naturaleza pero trae unos tonos muy bonitos así es que elige el color de madera que más te guste y te prometo que no te vas a equivocar a la hora de estar decorando con madera este florero lo estuve comprando en la tienda de target hace un año y luce fenomenal precioso me encanta el naranja quemado para esta temporada anteriormente se utilizaba bastante calabaza pero este año quise que fuera como les digo un poquito más neutral colores así preferiblemente más como de temporada otoñal pero no quería tener tanto estampado de calabazas o cosas así más sin embargo si quería darle ese toque cálido porque ya saben que el otoño no solamente tiene colores tan bonitos pero también tenemos que traer esos olores que nos recuerden la delicia del otoño la calidez que nos trae que eso es lo que estuve haciendo este año en la estación del café quise utilizar un poquito de estas calabazas que ya tengo de años pasados las estuve consiguiendo en target y bueno aquí voy a estar colocando el azúcar mi café los otros contenedores los guardo por si me queda un poquito más de azúcar la dejo ahí como para tenerla de reserva el color de estas calabazas es blanco es algo así como que no muy notable pero me encantan esas son mis favoritas cada año las saco y las utilizo las calabazas ¡Suscríbete! Este cuadro también lo estuve consiguiendo en la tienda de Target No me estoy inclinando tanto a la tendencia vintage No es algo que sea de mi agrado Pero sí quiero darle un poco de esos toques verdes De ese enfoque en la naturaleza Y lo quise hacer con este cuadro que luce bellísimo También estamos utilizando estas tazas del año pasado Las conseguí en la tienda Anthropologie Son bellísimas, de muy buena calidad Y la verdad combinan bastante con mi decoración de este año Que aquí como las ven lucen preciosas Les he comentado anteriormente que los trapos y cloth son mis favoritos Este es algo similar a esos trapos Este lo conseguí en la tienda Target Pero aún así no es 100% de mi agrado Porque siento que sí se apesta Los trapos y cloth no se apestan Dura muchísimo para que eso suceda Así es que sí se los recomiendo Ya saben como siempre A estarle dando una hidratadita a esta mesa Que es de madera Me han mencionado anteriormente Karen, ¿por qué no pintas tu mesa? ¿Por qué no le das otro look? Créanme que sí me gustaría Pero a la misma vez, no sé Me gusta ver ese como desgaste en la mesa Porque en persona no luce mal En persona se ve simplemente como que es algo que se está desgastando Una madera natural Tal vez por la cámara sí se vea como que está un poquito Como no sé, despostillándose No sé cuál sea el caso Pero en realidad en persona luce muy bonita Y de hecho esta mesa era tipo así como desgastada Así la compré Que a mí me gusta mucho Y no me molesta más adelantito Que si se me despinte más Tal vez que si le demos una manita de gato Y yo quise estar agregando este florero aquí Porque yo quería algo que no fuera tan alto Que cuando estábamos sentados en la mesa no nos podamos ver Que ese fue el florero y el arreglo perfecto para mi mesa Yo sé que no tiene los colores otoñales Pero tiene el rosita y ya saben que en octubre el color rosita Nos recuerda que tenemos que estar muy pendientes De todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo El cáncer de mama Así es que por eso yo quise estar poniendo estas flores aquí Como un recordamiento para mí Y para todas las mujeres que vean ese mes mi canal Y que recuerden Hay que hacernos nuestros chequeos Hay que estar al pendiente de nuestros cuerpos Y eso espero que en el mes de octubre Cuando vean mis videos y vean este arreglo Digan, ay sí tengo que hacer una cita Que no se me olvide darme ese chequeo Que tanto todas las mujeres necesitamos a cierta edad Y por eso escogí este arreglo de flores Y ahora sí es tiempo de despedirme De el video de hoy Gracias por haberme acompañado No se les olvide suscribirse a este canal Porque vienen más videos De motivación, de decoración Y a ver si les empiezo a poner Otro tipo de videos Si les gustaría déjenme ahí Que les gustaría ver en la cajita de comentarios Que yo los leo todos Y me hacen muy muy feliz No se les olvide también compartir los videos Tal vez para traerle una sonrisa a alguien Que tenga ganas de decorar Y no tiene como hacerlo Ya saben Hay mucha variedad aquí en YouTube Pero yo se los hago con muchísimo corazón Y mucho mucho cariño Así es que mi nombre es Karen Me despido Pero no sin antes decirles Que estoy aquí para servirles Las quiero mucho Los quiero mucho Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!